Colombia se caracteriza por ser uno de los países más biodiversos del mundo y el sistema de parques nacionales naturales cuenta con 59 áreas con más de 14 millones de hectáreas naturales. Los parques nacionales naturales cumplen una función muy importante para nuestra existencia, como la conservación de la biodiversidad y los valores culturales que se encuentran en las áreas protegidas. Como un ejemplo muy importante tenemos el Parque Nacional Natural Chingaza que abastece de agua la capital del país a más de 8 millones de personas. De las 59 áreas naturales, 26 cuentan con la presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes que luchan por el cuidado y respeto de estos espacios tan importantes para el ecosistema. Para visitar los parques nacionales en Colombia se deben tener en cuenta varias recomendaciones que son esenciales para la conservación de estos espacios. Es importante tener en cuenta, no ingresar plásticos de un solo uso, acatar siempre las recomendaciones de los guardaparques, no hacer extracción de material vegetal, no alimentar a la fauna silvestre, respetar siempre las creencias culturales del entorno que está visitando, informarse antes de su visita y disfrutar de cada uno de los entornos. Hermosos paisajes y animales de diferentes especies hacen parte de la riqueza natural que tienen estos lugares. Es por eso que aunque son espacios a los que llega el turismo, no todos los parques nacionales del país están habilitados para el público. Por eso si quiere vivir esta experiencia debe consultar la información en la página web. Información sobre nuestros parques nacionales naturales visita nuestra página web www.parkenacionales.gov.com La invitación es a visitar los parques nacionales naturales y también a apoyar a las comunidades que viven en ellos, haciendo un turismo responsable, cuidando cada espacio para que las futuras generaciones también puedan disfrutarlas.